Córdoba, ángulo, para tirar un centro, los detalleres metían cuatro en la barrera, advertidos de lo que podía llegar a pasarles, pese a los cuatro que meten en la barrera. El tiro libre de Diego fue implacable, un gol fenomenal. La pelota cuando sale de su pie parece que se viera el lateral, poco menos. La comba viene después y se convierte en un gol maravilloso.